El pastor de los pastores Porque en él está la vida eterna Si son fieles tu rebaño le dará la salvación Si son fieles tu rebaño le dará la salvación El pastor va muy contento dirigiéndonos el camino Sus ovejas van detrás de escuchándole su voz Cuando escuchemos su llamado estaremos todos listos Porque pronto sonará la trompeta ya ención Porque pronto sonará la trompeta ya ención Oh hermano tú que duermes levántate de tu lección Porque pronto viene Cristo y acuenta el llamar Por tu nombre él te llamará en el cielo Y si tú sigues durmiendo aquí te vas a quedar Y si tú sigues durmiendo aquí te vas a quedar El pastor va muy contento dirigiéndonos el camino Sus ovejas van detrás de escuchándole su voz Cuando escuchemos su llamado estaremos todos listos Porque pronto sonará la trompeta ya ención Porque pronto sonará la trompeta ya ención Y si tú sigues durmiendo aquí te vas a quedar